¡Holi! El día de hoy, aquí la señorita Francis, hermana de Silvana, nos invitó a almorzar a la casa viejita de Silvana. ¿Cuál viejita? ¡Talma Eva! ¡Ay, ay! ¡Es casa! ¡Es casa! Y miren lo que nos está haciendo de almorzar. ¿Qué nos va a hacer, señora chef? Les voy a hacer un desayuno de pan francés. ¡Ay, qué rico! Ahorita vas a ver, ahorita vas a ver. ¡Ay, no! ¡Ya quiero! Aquí tiene toda la frutita, papaya para hacer del baño, presa para la niña, juguito de naranja recién hecho. Oye, ¿pero qué se siente que Silvana ya no vive aquí? Y en Augusto. No, a ver, Silvana. Todo es cierto, sí. ¡Ay, sí se extraña, ¿verdad? Sí me extraña, sí me extraña, luego quiere que venga, luego yo la invito a que vaya y allá va la señora. ¡Ay, hermanita! Carla, ¿por qué crees que las invité ahora? Sí, por eso. No, hombre, encantada. Extraña, extraña. Yo también, yo sí no escucho la guasanga, la ruente, no, te amo. Yo tampoco. No sé cómo tocarla. Por eso vivo con mi jefa todavía. No, no vamos a poder vivir solos. Ay, no, jamás. ¿Y eso es leche o cómo preparas el pan? Yo le pongo leche, canela molida, vainilla y huevo y una pizca de sal y una pizca de azúcar. Y queda bien rico. ¡Oh, ok! Así es como se hace un pan francés. Así es como yo, así es como yo los hago. Estilo francés, mal francés. Sí, exacto. Puro francés. Eso a mi estilo, pues. Ale, pojo con you. Yeah. ¿Qué fruta le vas a querer poner? No, pues papaya. 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 Papayation y luego fresas. Fresas, ok. Ay, no, 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 invítame más seguido, de verdad. No, ya sabes, Carla, cuando gustes. No, hombre, donde haya comida yo voy. ¿Qué le haces que me pongan a limpiar? Ay, yo nunca limpio. No, yo así, yo lo raso. Pero aquí nos están poniendo que meloncito, que fresita. A mí échame más papayita, porque me gusta más la papayita, sí. Este, este, ¿qué viene siendo crema? Yogur. Ay, dispensen, dijera mi madre, es que yo no estoy acostumbrada a estas cosas. ¿Qué tal el desayuno de tu hermanita? Buenísimo, nunca me había preparado un desayuno así. Es que vine yo, ¿qué te pasa? Vine yo y por eso, anda luciendo. Me va a dar un ataque. De verdad, de por sí, mi corazón anda así como de mírame, no me tientes. Ay, no, no. Granola con fruta y yogur. No, hombre, qué saludables, oigan, qué saludables. Ya sabes, porque, Carla, ¿por qué crees que tenemos esta figura? Déjenme probar aquí mi delicioso desayuno saludable. ¿Con la cuchara? El tenedor se me olvidó. Carla, ni para llevarte un buen restaurante, dijera mi papá. ¿Cómo? No, está buenísimo, me encanta, mira. Casi no nos gustó, ¿verdad? A mí no me gustó, que ya no nos ofrecieron más. No, ¿verdad? Ay, no, nada, ¿verdad? Como no, si ya casi nos comimos toda la fruta y entonces, Ivana. Pero yo quería más pancito, ¿tá? No, muy buena la comida saludable. De verdad que yo desde este día estoy renovada. Y le voy a decir a mi mamá que cocinemos puro pan francés al estilo Francis. Ya nada de chicharrones. No, es que también está muy bueno el chicharrones. Se ha tronado. Ay, no, a mí me gusta que me truenen el chicharrones.